No crean que me he olvidado de ustedes. ¿Qué? ¡Esto es horrible! ¿Quién pudo haber hecho algo así? ¿Ahora qué haremos, Sonic? Búscara al culpable porque esto no fue un accidente, Knuckles. ¿De qué estás hablando? Mira su mano. Es un cabello naranja. No creerás que... Tendremos que averiguarlo. Hay que encontrar ateos. Las porquerías que escribiste en tu diario solo reflejan tu debilidad. ¿Crees que el amor que sientes por él es verdadero? Mi amor por él es más real que el tuyo, perra. Siempre estaremos los mejores amigos. ¿Verdad, Sonic? Claro que sí, compañero. Los mejores. Sonic, quiero decirte que... ¿Qué cosa? ¡Amy! 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 Ok, bueno... We're gonna have to delay part 4 to 3 in the afternoon. Bien, aquí estamos. Ten mucho cuidado. Hay un asesino suelto. Y I can find legos... Está bien. ...for another stop motion. Hola a todos. Gracias a todos por ver. Si les gustó el video pueden compartirlo y darle like.